¡Stones! ¡La tiene Messi! ¡Buena chance para la contra! Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Lo toca, sí. Es falta. Bueno, otra advertencia. ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo, señor. A usted, árbitro. Tiene que serenarse un poquito. Esta vez se salva de la tarjeta. Pero hacerse echar a esta altura del partido sería una tontería. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Qué pase tan horrible! ¡Cuidado, que puede terminar el gol! Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. ¡Uf! ¡Qué lío bárbaro! Se armó en el área, ¿eh? No pudieron concretar, pero la verdad... ...que podría haber pasado cualquier cosa. ¡Suscríbete al canal! La saca fuerte hacia arriba Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota La juega profunda Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo ¡Qué impacto! ¡Gol! ¡Gol! Descuentan pero todavía están a dos goles ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero Sabiendo cómo le pega Le daré el espacio es un suicidio Marcaron mal esta vez Y lo terminan lamentando ¡Gol! 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 Y el componente! ¡Gol! ¡Velocidad y habilidad! ¡Gol! Dos componentes letales ante una defensa demasiado pasiva! Solo hay un gol de diferencia! Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival Barcelona está por hacer una modificación. A ver quién se va. Se la saca de encima. Es un pase que rompe la defensa. Jordi Alba tiene mucho espacio, puede ser peligroso. ¡Gol! ¡Gol en contra! No se puede creer, insólito. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desazón debe tener el técnico! Uno puede esperar que le hagan un gol, pero no de esta forma. Si vamos a ser justos, esto fue pura suerte. Pero para no ser negativos, realmente hace que el partido se ponga interesante. Algunos creen que la suerte acompaña a este tipo de partidos. Pero la única verdad es que los errores son los que definen la historia. Le regala la pelota de manera insólita. ¡Gol! ¡Ronaldo! ¡Coulibaly! Esto se termina y todavía está para cualquiera. Se animará alguien sobre el final. Diego Latorre, telo libre, dice el árbitro. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio, va a ser el que tenga más chances de ganar. Se mete en el área, puede estar el gol. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. ¡Ronaldo! Griezmann, la tira hacia adelante. Tira un pase largo al vacío. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Griezmann. ¡Messi! Se reanuda el juego desde el lateral. Gran pase a través del ADE. ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Puede tirar! ¡Por favor, magnífico el uno! Ronaldo remató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. ¡Situación complicada! ¡Hay que sacarla como sea! ¡Muy flojo el pase! ¡Muy flojo el pase! ¡Muy flojo el pase! ¡Se ha terminado el partido! ¡La orden del jueves final! ¡Los técnicos se saludan! ¡Y el pitazo del árbitro marca el final del partido! ¡Se ha terminado la fiesta del fútbol! ¡Sin dudas! ¡Ha sido una fiesta de fútbol! ¡Lluvia de goles! ¡Han igualado! ¡Se han matado a goles! ¡Pero ninguno de los dos equipos pudo desequilibrar al marcador! ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? Hay partidos que uno no quiere que terminen nunca. Y este fue uno de ellos. Un ida y vuelta constante. Un final impredecible. Un espectáculo de alto vuelo. Amigos del fútbol, ha sido todo por hoy. De mi parte Rodolfo de Paoli junto a mi compañero Diego La Torre. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.